Información a destacar comenzó con diferencia de precios alimentos 2023 entre campo y góndola, 3,5 veces, 3,5. El primer informe sobre índice de precios en origen y destino marcó una brecha de hasta 3,5 veces en el precio de los alimentos entre el productor y la góndola. Según el índice de precios en origen y destino, IPOD por sus siglas, elaborado por el sector de economías regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, durante enero los precios de los agroalimentos se incrementaron 3,5 veces desde el campo hasta la góndola.